Buenas tardes, mi nombre es Mariana Leda, soy la directora del Coro de Alumnos de la Escuela de Comercio de Martín Zapata. Soy egresada de la escuela, participé en el coro y de ahí descubrí mi vocación y sigo desde entonces acá en esta institución. Institución que además este año celebra sus 110 años de fundación. Y el coro se suma a esos festejos también celebrando sus 80 años de creación en una primera instancia y sus 40 años en una segunda instancia después de que se creó por manos del maestro Valesi, 40 años de actividad ininterrumpida. Este año se viene con grandes festejos, estamos retomando la actividad con mucha energía, se nos han sumado muchos integrantes nuevos, muchos chicos interesados en que su forma de expresión sea el canto y actualmente el día de hoy, viernes 18, se nos van a sumar alrededor de 50 chicos al grupo que ya venía cantando. Así que estamos muy felices de recibirlos a todos y esperamos que este año de grandes celebraciones sea disfrutado por toda la comunidad escolar.